Atención amigos, Poli de Argentina con el 1.79, Merchan con el número 21, Salazar Chetro con el número 60, Benenaula con el número 5, Salazar con el 84 de Perú, Jan Salazar con el número 84, piloto Socopul, KTM, Perú, repuesto a CSFX, chantas duro, 15 segundos, se va de la partida. ¡Ya! ¡Oh! ¡Hall Shop Salazar marcha, asegura el Fall Shop! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es un sueño, si no es realidad! ¡Ya los tenemos aquí! ¡Vengan a pasar por la tarde entre Cáceres! ¡Moyores! ¡Empresionante! ¡Aquí estáis! ¡Vengan a recuperarse! ¡Gracias de la nada! ¡Vengan a la dirección! ¡Empresionante! ¡Aaah! ¡Saltos 20 grados! ¡Gracias por Cáceres! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Ergatoso 20 grados! ¡F记���� septgrados! ¡Ergatoso 20 grados! ¡Ergatoso 21 grados! ¡Gracias por Cáceres! ¡Alöj어야! ¡Ergatoso 20 grados! ¡Vamos! 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 ¡A la gana es la primera ubicación de la barra de la primera boda! ¡El gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la segunda ubicación del gol! ¡Andreza Reserva, la primera ubicación! ¡Argentina! ¡Es la buena ubicación! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la lucha de la lucha! ¡Tú vosotros! ¡A la lucha de la lucha! ¡Marchand nos sorprende en esta primera manga! ¡Atención Latinoamérica! ¡Marchand del equipo Honda! ¡Primero! ¡Segundo, Belen Aula! ¡Señoras y señores! ¡Con el número 5! ¡Andrés Belen Aula! ¡Joaquín Poli de Argentina! ¡Jetro Salazar en el cuarto! ¡Y a Salazar! ¡Abandonando la carrera en esta primera manga! ¡Ven por acá! ¡Aquí la lucha! ¡Ven en Aula! ¡Joaquín Poli una lucha con Jetro Salazar! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Argentina! ¡La lucha! ¡No, quién va a quedar el último! ¡Ninguno de estos dos pilotos quiere quedar último en la primera manga! ¿Quién quedará último? ¡Poli o Jetro Salazar! ¡Vamos, Jetro! ¡Sal del abismo! ¡Sal del abismo, Jelto Salazar! ¡Estamos contigo! ¡Poli no lo deja fuerte el argentino! ¡Empieza a reaccionar el argentino! ¡Merchan! ¡Amo! ¡Absoluto! ¡No le alcanza más el tiempo! ¡No le alcanza el tiempo! ¡Lo dudo! ¡Lo dudo que las dos vueltas finales puedan rebasar entre Poli y Jetro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aunque estos dos pilotos, cualquier cosa se puede, puede suceder en estas dos últimas vueltas que se vienen ¡Dos últimas vueltas! ¡Merchan! ¡Será el campeón de la primera manga! ¡Será una final de infarto! ¡Aquí están los dos! ¡Aquí está Poli de Argentina! ¡Jetro Salazar con el número 60! ¡Vamos! ¡El Baby con el número 21! ¡Poli por detrás del veneno! ¡Andrés Penedaula con el número 5! ¡Entrando a la curva peligrosa en esta primera manga! ¡Listo el doble! ¡Salto espectacular! ¡Gran aterrizaje! ¡La lucha, buen manejo de Poli! ¡Fuido manejo de Jetro Salazar! ¡Engancha de Jetro Salazar! ¡En vista el derrape! ¡La lucha a la zona de las olas! ¡Pasa a la zona de los nubes! ¡Viene corriendo rápidamente Jetro Salazar! ¡Quiere salir del fondo! ¡No quiere quedar último! ¡Merchan quiere! ¡Atención! ¡Va entrando a la última vuelta! ¡Va entrando a la última vuelta Merchan! ¡Atención Perú! ¡Atención Latinoamérica! ¡Atención equipo Honda! ¡Merchan haciendo historia! ¡En esta primera manga! ¡Merchan quiere el título! ¡Vamos Salazar! ¡Vamos Benenaula! ¡A muy señor! ¡Aquí está! ¡La sorpresa de la tarde! ¡Merchan! ¡La sorpresa de grandes! ¡Con el número 21! ¡Nikki Merchan! ¡Nikki Merchan! ¡Nikolas Merchan de Ecuador! ¡No sorprende a todos! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Venenaula! ¡Vamos! ¡Poli! ¡Alcánzalo! ¡Llega tercero! ¡Salazar! ¡Vamos Salazar! ¡Dale al fondo! ¡Jetro! ¡Vamos Jetro! ¡Aquí está la lucha con Poli! ¡Viene Merchan con el número 21! ¡La última vuelta amigos! ¡La última vuelta! ¡Nikki Merchan! ¡Venenaula! ¡Trevendo mini latinoamericano! ¡Biestimado! ¡Carlos Ayala! ¡En la última vuelta! ¡Se va acercando rápidamente! ¡Jetro Salazar! ¡Vamos Jetro! ¡Aquí viene! ¡El excampeón brasileño! ¡Versus el excampeón argentino! ¡Joaquín Poli! ¡Señoras y señores! ¡De Argentina! ¡Pero Merchan está adelante! ¡Merchan! ¡A muy señor! ¡Absoluto! ¡Del primer lugar! ¡Señoras y señores! ¡Atención Perú! ¡Viene Merchan! ¡A los 800 metros! ¡650 metros! ¡Velocidad tremenda de Merchan! ¡Zona recta del circuito! ¡Se prepara para el penúltimo salto! ¡Viene para acá! ¡Se prepara para el salto! ¡Les pegue! ¡Buen aterrizaje! ¡Fino manejo de Merchan! ¡Viene el número 21! ¡Aquí está! ¡Atención Ecuador! ¡Atención Latinoamérica! ¡Atención equipo de Honda! ¡Va a llegar a la meta! ¡Se prepara la bandera cuadros! ¡Llegó! ¡El Venedo segundo! ¡Merchan primero! ¡Y aquí está la lucha! ¡Por el tercer lugar! ¡Vamos Yetro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yetro! ¡Yetro! ¡Aplausos! 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 ¡Nikki Merchan! ¡Grande de grandes! ¡Nikki Merchan! ¡Tremendo! ¡Tremenda competencia! ¡Al descanso luego! ¡Luego, Merchan! aplausos, Nicky Marchand aplausos para Venedaula aplausos para Yen Salazar Yetro Salazar y Joaquín Poli aplausos para Yetro Salazar Joaquín Poli buena carrera aplausos para el argentino Joaquín Poli Joaquín, Joaquín Joaquín, te amo te amo Joaquín